una vez un presidente fue a visitar una clase de cuarto grado de una escuela primaria su llegada se produjo durante una charla acerca de las palabras y sus significados entonces la maestra preguntó al presidente si le gustaría participar en la discusión sobre el significado de la palabra tragedia el presidente accedió y pidió a la clase un ejemplo de lo que sería una tragedia varios alumnos levantaron la mano entonces un pequeño niño se paró y dijo si un amigo mío está jugando en la vereda y lo atropella un auto eso es una tragedia no dijo el presidente eso sería un accidente al instante una pequeña levantó su mano y dijo si un ómnibus se desbarranca en un precipicio muriendo todos sus ocupantes eso sí sería una tragedia me temo que no sostuvo el presidente a eso podríamos llamarlo una gran pérdida el silencio creció en el aula entonces ningún otro alumno se animó a dar una respuesta el presidente los instó a continuar diciendo es que no hay nadie que pueda darme un ejemplo de lo que es una tragedia finalmente en el fondo de la clase un pequeño muchacho levantó su mano y con voz muy tenue se animó a decir si el avión presidencial está transportando al señor presidente y a todo el gabinete y un misil lo destruye haciéndolo añicos eso sería una tragedia fantástico dijo el presidente eso está muy bien y podrías decirme por qué eso sería una tragedia bueno porque en primer lugar no sería un accidente y en segundo lugar tampoco sería una gran pérdida y